Y queremos mostrarles información que trae la tercera, que tiene que ver con el corte de agua ocurrido el 22 de enero. Hasta 550 millones de multa arriesga aguas andinas por masivo corte en el suministro. Como digo, se refiere a esa fecha que afectó a 21 comunas. Hay varias conclusiones que saca esta investigación de la superintendencia. Lo que está claro es que, como lo dice ahí bajo el titular, en el corte era inevitable. Había que hacerlo porque estaba muy turba el agua en el río Maife y por lo tanto debía cortarlo. ¿Dónde está el problema? Está en la decisión de interrumpir el suministro. Dice que no fue avisada en forma clara y oportuna en los usuarios y las medidas de mitigación fueron deficientes. De ahí entonces esta multa. Ahora, las multas, por si usted no lo tiene tan claro, siempre van a beneficio fiscal. Esto no tiene nada que ver con eventuales y posibles compensaciones o indemnizaciones que tengan que ver con, primero, restar algo en la cuenta de agua o entregar un bono a modo de compensación. Por aquellas horas en que los usuarios estuvimos sin agua. Esto tiene que ver, insisto, con platas que podrían afectar a Aguas Andinas, pero que van a beneficio fiscal a título de multa. Claro, y arriesgan una multa máxima de 550 millones, que es correspondiente a 1.550 unidades tributarias anuales. Las UTA. UTA, exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!